Let's keep it going, every year, somehow or another we're going to try to keep this alive. Me siento un poquito triste que no estén mis dos hermanos aquí, los mayores que están, bueno no los mayores, el mayor Ernesto Martínez, pero también me da mucho gusto que sus hijos, su hijo y sus hijas puedan estar aquí también. Me da mucho gusto. Este, porque están representando como quiera a su padre Ernesto Martínez. Muchas gracias por todo eso, se los agradezco bastante. No la voy a hacer muy larga, pero por favor quisiera introducir a cada quien. Voy a comenzar con Joe y toda su familia, Romaldo, I'm sorry Romaldo y Joe y toda su familia, que se encuentran el grupo por allá. Todos vienen de Hufford, vienen de Plainview y de Amarillo. Un aplauso para todos ellos. Ahora vamos a pasar con los de Estela, de mi hermana Estela. Ya están todos los hijos y las hijas y los nietos. Ahí están todos ellos y luego acá está Uli y su familia, su familia. Y luego, Gable, Gable, I'm sorry. ¿Dónde está mi hermano Cliofas por ahí? Ah, ok, mira, acá está mi hermano Cliofas y Mere. ¿Dónde es Mere? Ah, acá está Mere. Un aplauso para Mere. Esa me acabo de crear. Yeah, cuando yo tenía 13 años. She took care of me for maybe two years. Y se lo agradezco bastante. Aquí lo quiero hacer públicamente. Porque ya no tenía ninguna obligación para hacerlo. She took care of me. Ok, a Lupe y Teodora, los hijos de Estela, su esposo, su familia. Dan, ¿dónde está Dan? Dan. Ya está Dan, el hijo de Estela también y su familia. Y lo hace Estela. Bueno, yo le digo Estela chiquilla. Es la hija de Estela y su familia también. A mi hermano, Erasmo, Lozano. Y mi hija, Esmeralda, Lozano. Y Aaron, y Emilio, y Gabby, y Lizzie. Un aplauso. Ok, no quiero olvidar a mi hija, la coyotita. Esta es Graciela. Aquí está Bonnie, aquí está Casey. Falta, faltan dos, pero yo creo que al rato llegan. Este, ¿cómo está? Edward. Mandi, el hijo de Cleopas. Acá están mis hijos. A Freddy Martinez, aquí enseguida de él. Un aplauso a él y Norma, su esposa. A ver, y Eric. El hijo de él. El hijo de ellos. A ver, Norma, dale así. Esta es la esposa de Freddy. I don't want to forget nobody. I don't want to forget nobody. Oh, hey. That's it, Dania, Texas. Welcome, guys, and thank you for coming over. A ver, Norma. Esa son los last ones, pero no los Liz, de ninguna manera. Este, los que nos están a... Obsequiando este lugar para tener nuestro Family Reunion, que es mi hijo Frank, Martínez y su esposa Hermida. Y sus tres hijos, mis nietos, Ulises, Alexis, y la esposa querida. Y no olvidamos a Zach, el chiquito, el baby. Y no olvidamos a Zach, el chiquito, el chiquito, el chiquito, el chiquito. Y mi esposa, María Martínez. ¿Un chiquito? ¿Okay, it's that everybody? ¿Sabes que hacía anybody? Tancho. ¿Tancho, qué ella está mide? ¿Alto, Dani? Tanny, ok. Anda al carro, si hay. No estoy allá, no estoy allá, no estoy ahí en la cámara, porque está en una campanita. Ok, pues miren, ya no nos entretengo, este, ahora vamos a, muchas gracias por todo, bien, este, pero ahora, we're gonna dig again, hasta la...